y este tema quiero dedicárselo a toda la banda poderosa a mis villanos del sabor para videofirmación de Robert que hoy nos acompaña, escucha tema nuevo Disco estreno Dicen Échale el sabor Como dicen Samoso Cumbia 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 Barrio 3, Barrio Firme sin tregua, Lagarto, Chino Drácula, ese buitre, Parruco, Joggy Lágrimas, ese socio, Mugroso, Rojo Chester, ese Casper Garceler, Jordi, ese güero skinny, Pirata, Rimpando y Controlando, Chicano. Todos los neumólicos, raza loca, 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 el famoso príncipe, Jokercito, Alacranchito, Chucu Guapo, Fantástico, Mecadores Crappy, ese Dani y Toni, Pipirri, Pasarri, y el famoso Joke, con el grande de los sonidos en Puebla. Todos los neumólicos de la 26, Carnalito, Carnalito, Padre Sánchez, Brother, Serapico, Sopico, Ardilla, Carnalito, Jumanta, Juante Pérez, Rupni, Jesús B. Tres Caminos, Tres Caminos, Puros Carleitos, de la 26, con el grande de los sonidos en Puebla. Todos los intensificables, El Sabor, este Diquito Record, Uber Ríos, Johnny Río, Sebal Temita, para el Godis Toro, Angelito, Eseo Cheto, Esebla de Alex, María del Germen, y Celta, Albita, Muñequita, con el grande de los sonidos en Puebla. No mire de lado, mire de frente, que toda la raza loca ya está presente. Para ese cona, Martín Jaro, Chuchuqui, Ese Cholo y Eseco Peña, con la raza loca. Ya venimos, ya llegamos, por favor, que nos reportamos, el elegante también, el llegamiento récord, el cita básquet, siempre con el grande de los sonidos en Puebla. Un sonido famoso, el más poderoso. Quiero que pases un saludo para todo mi barrio que suene. Organización, la nueva era.